Efectivamente, tal como tú acabas de avanzar con esta decisión, la jueza de atención permanente del Distrito Nacional cierra la primera etapa de este proceso de corrupción. La jueza de atención permanente, Kenia Romero, inició puntual la lectura de su sentencia. En cuanto al fondo de la solicitud de imposición de medida de coerción, impone a los ciudadanos Adán Benón y Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Asa, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz, de generales que constan, la medida de coerción establecida en el numeral séptimo del artículo 226 del Código Procesal Penal relativa a prisión preventiva por espacio de 18 meses. Con esta medida, la magistrada acoge en su totalidad la petición del Ministerio Público. Lo único que nosotros tenemos de límite es la Constitución y la ley, no hay ningún otro. Esas han sido las instrucciones de la señora Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Pues que miles de policías y militares que tenían derecho a una mejor suerte, que tenían derecho a tener un salario digno, no lo han tenido porque un grupo de personas decidió tomar el presupuesto o parte del presupuesto de esas instituciones y llevarlo a su bolsillo. Los abogados atacaron de inmediato la decisión judicial que envió a Najayo por un año y medio a los que el Ministerio Público acusa de una trama corrupta que utilizó el Cesturio, el cuerpo de ayudantes de la Presidencia. La medida es evidentemente arbitraria, arbitraria. No es objetiva y no responde al derecho. Esto, esta situación que se dio hoy, obviamente es una situación de desfalto. No hay una auditoría. Es una situación de supuesta falsificación de sellos de la Contraloría. No hay una certificación del INASIF que establezca que haya sellos falsificados. Los jueces hablan por sentencia. El Poder Judicial a través de la magistrada habló simplemente lo que quedan son los recursos. Tras la lectura de la sentencia, todos los acusados fueron sacados del salón de audiencia bajo estrictas medidas de seguridad. El general Adán Cáceres, la pastora y su hijo Rosy Guzmán Temerflete y los oficiales Rafael Núñez de Aza, el mayor de la Armada Alejandro José Montero y el mayor del ejército Raúl Girón Jiménez, están acusados por el Ministerio Público de haber dirigido un entramado que manejó más de 3 mil millones de pesos. Dentro de sus decisiones, la jueza de atención permanente del Distrito Nacional, Kenia Romero, también decidió declarar complejo este proceso. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al set de noticias.